Hola amigos como andan, hoy de acá les voy a mostrar el método que yo utilizo para unir las plomas con el moldecito, acá con la cocina, muchos me preguntaban si se puede así que les vamos a demostrar como hacerlo y nada, la ploma se funde a 320 grados más menos así que con la cocina no sobra, vamos, bueno los elementos que utilizaremos es el molde para la bromada, una narita de picadillo, acá le hicimos la puntita, un poco de aserrín, plomo, una pinza, ya tenemos nuestro ganchito, peso de ferrito y una maderita, esos son los elementos que vamos a utilizar, encendemos la cocina, ponemos nuestro recipiente a calentar y le agregamos el plomo, vamos a hacer el plomito, yo tengo plomo ya no tan limpio, pero si utilizan plomadas recicladas, va a tener un poco más de óxido, ahí ya lo tenemos, vamos a esperar que se haga la primer capa y le voy mostrando que seguimos haciendo, mientras tanto ponemos nuestro lambicito en el molde, ya lo tenia preparado, ahí esta listo, es muy importante, mientras se funde el plomo, precalentar un poquito arriba o al costado, como quieran, el molde para que vaya perdiendo la humedad y el material corra bien por todo el molde y se tome bien su forma, porque si lo funden en frío, el material no corre y queda todo desparejo, la bromada queda todo despareja o queda hasta la mitad o no se pega al alambre, y aparte como es caliente el plomo, pueden saltar y quemarse los ojos, es muy importante, usen lentes para hacer esto. Bueno, acá tenemos, cuando ya se hace la primer capa de plomo, ahí, utilizaremos nuestro acerril, un poquito de acerril, que va a funcionar como desoxidante y también como fundente, lo va a ayudar, las propiedades que tiene el acerril, lo va a ayudar a fundirse un poco más rápido y desoxida, se toma todo el óxido que va produciendo el plomo al fundirse, lo toma el acerril, entonces después nosotros, lo que hacemos, es una vez que esta en temperatura, que ahora voy a mostrar como saber cuando esta en temperatura, limpiarlo antes de fundirlo, pueden sacar esta costra afuera, si no dejarla así, y fundirlo en un borde, por ahí ya esta actuando el acerril, van a ver como va a quedar limpio el material cuando este bien en temperatura, para saber como esta en temperatura, vamos a utilizar un alambre, un fierrito, algo, en frio, ustedes meten el fierrito, y si se pega ve que esta pegado ahí en la punta, si se pega es porque todavía esta frio, tienen que meter el fierrito y no se tiene que pegar, tiene que salir limpio el metal, y ahí esta en temperatura, voy a probar ya si esta, en temperatura, limpiamos, ponemos el costadito, ve que limpio esta, impecable, queda impecable, metemos el fierrito, todavía le falta, vamos a probar, vamos a limpiar un poquito, ahí ya estaria, ahora procedemos a fundir la plomada, tomamos con nuestro pinzo picolor, lo que tenga en la mano el material, y lo vertemos en el molde, hasta que llegue hasta el borde, ahí esta, eso seria como fundir la plomada, bueno acá tenemos nuestra plomada, bueno hay que recortar los bordecitos, la coladita y ya la tenemos lista para usar, espero que le haya servido esta experiencia, esta es mi modo de hacerlo, saludos a todos, nos vemos en el próximo video. Música